¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy dibujaremos un octoedro apoyado en una cara. Si tenéis claro cómo funciona un octoedro solo tenéis que pasar unos minutos hasta llegar a la parte en la que empieza el ejercicio de diédrico propiamente dicho. En el vídeo de hoy vamos a hablar del octoedro. Esto es un octoedro. Está formado por ocho caras que son un triángulo equilátero. En realidad tiene una zona cuadrada en el centro y una pirámide con esa base cuadrangular y caras, triángulos equiláteros a un lado y a otro. Las posiciones que tiene el octoedro o las que vamos a ver a lo largo de los siguientes vídeos son apoyado en un vértice, apoyado en una arista y apoyado en una cara. Cada una tiene sus peculiaridades y sus alturas, las alturas de los vértices que no están en el suelo. ¿Y cómo averiguaremos esas alturas? Con la sección principal. La sección principal del octoedro es un rombo, vemos aquí. Ese rombo tiene como diagonal menor la arista, ¿vale? Porque es el lado de la cara triangular. Y después, como lados, los cuatro lados que son iguales en un rombo, la altura de la cara triangular del triángulo equilátero, porque todas las caras son triángulos equiláteros. Analizando la sección principal nos da las distintas alturas. La diagonal menor, que coincide con la arista, sería la altura cuando está apoyado en una arista. Los dos puntos de arriba, respecto de los de abajo, están a altura arista, y los otros dos de los extremos están a mitad camino, a mitad altura. Si lo tenemos apoyado en el vértice, la altura es la diagonal mayor de ese rombo. Y los cuatro puntos, que no están ni abajo ni arriba del todo, estarán a mitad altura de esa diagonal mayor. Y la última posición, la distancia entre las dos líneas paralelas del rombo, será la... Una vez explicadas todas las posiciones que puede tener un octoedro, vamos a dibujarlas en diédrico. Tres vértices en la parte inferior, y la distancia entre los de arriba y los de abajo, sería la distancia que separa las dos líneas paralelas de ese rombo, en la sección principal. Una vez explicadas todas las posiciones que puede tener un octoedro, vamos a dibujarlas en diédrico. Tras explicar el octoedro, vamos al ejercicio de diédrico. Dice, dibuja el octoedro sabiendo que la cara ABC está apoyado en el plano horizontal, es decir, está apoyado en una cara ABC, y vemos que tenemos A y B, y nos faltaría el vértice C. Dice que C es el de mayor alejamiento. Sabemos que un octoedro está formado por caras triangulares, de manera que si tenemos una cara apoyada en el suelo, exactamente está en esta posición. Si tenemos aquí el punto A y el punto B, nos falta el punto C, que podría ser este, o si construyéramos el triángulo al revés, sería este, pero entonces estaría en el segundo cuadrante. Además, por si teníamos dudas, nos dicen que C es el vértice de mayor alejamiento de los tres posibles, así que la única solución que nos queda es esta de aquí, en la que tendremos C más alejado que A y B. ¿Cómo se ve un octoedro visto desde arriba cuando está apoyado en una cara? Pues fijaos que tenemos el triángulo inferior, tenemos el triángulo superior que está colocado en una posición orientada en sentido contrario, y que entre los dos, si nos fijamos bien totalmente desde arriba, forman la estrella de David. Y además, como esos vértices van conectados de arriba a abajo, arriba a abajo, arriba a abajo, al final lo que vemos desde arriba es un hexágono. Pues bien, manos a la obra, vamos a construir los dos triángulos y el hexágono. Y con eso tendríamos la proyección en planta, o la proyección horizontal, que es lo mismo. Este triángulo después estará en discontinuo porque es el que está más, lo tapa toda la figura. Entonces no lo marcamos muy fuerte ahora para poder repasarlo después. Necesitamos un hexágono del que tenemos tres vértices, por tanto lo que vamos a localizar es el centro de ese triángulo para dibujar la circunferencia, y a igual radio encontraremos los otros tres vértices. Podríamos hacer dos mediatrices de dos de los lados, pero como en un triángulo equilátero coinciden alturas medianas, bisectrices y mediatrices, pues en vez de la mediatriz vamos a hacer la altura, que es más rápida. Y tiene menos arco. Esa sería una de las alturas. Aquí tendríamos otra. Y con eso localizamos el centro. Ahora trazaremos colocando aquí la aguja del compás y abriendo hasta B, hasta A o hasta C, que deberían estar igual de lejos. Ahora si cogemos el radio, podemos marcar los otros dos, o en realidad prolongamos esta línea. Y ya tendríamos uno, prolongamos esta línea, tendríamos otro punto, y la tercera, nos hacemos pasar por B y por el centro, tendríamos el que nos falta. Conectando estos, tendremos ya la proyección horizontal. Como hemos dicho antes, visto desde arriba, es una estrella de seis puntas, que además tiene marcado el hexágono. De estos seis puntos, habrá tres que tendrán cota cero, y otros tres que tendrán una cota mayor, que no conocemos todavía. Vamos a ir subiéndolos. Voy a perpendicular a la línea de tierra. Este estaría en la parte superior, B nos dice que está a cota cero, C, que era este, también está a cota cero. Este forma parte del triángulo superior, a una altura que no sabemos. Este también forma parte del triángulo superior. Y ya sabemos que está a cota cero. ¿Cómo averiguamos la altura de los puntos? Construyendo la sección principal. ¿Y para la sección principal, qué necesito? Si esta es la sección principal, necesito el rombo construido a partir de la arista y cuatro alturas de cara. En otro ejercicio, cuando está apoyado en un vértice, tenéis el enlace en la parte superior, hacía falta dibujarnos el triángulo para hallar la altura de cara. Pero fijaos que en el suelo tenemos un triángulo equilátero porque está apoyado en la cara. Y además hemos dibujado ya la altura de ese triángulo equilátero. Pues vamos a construir nuestra sección principal con la distancia a y b como arista. Y desde aquí hasta aquí, que sería la altura de ese triángulo equilátero como lado del rombo. Cogemos la medida a b. Y ahora tomamos la altura. Tratamos cuatro récordes. Dos desde un extremo y dos desde el otro. Esta es nuestra sección principal. Si estuviera apoyado en una arista, esta sería la altura. Si estuviera apoyado en un vértice, esta sería la altura. Pero como está apoyado en una cara, necesitamos la distancia entre dos lados del rombo. Dos lados paralelos, claro. Desde aquí hasta aquí es el valor que tendrán los tres vértices que están separados. Si lo tenemos así, la distancia entre la cara que está abajo y la que está arriba es esta línea, que es la distancia entre dos lados paralelos del rombo. Tomamos esa distancia y se la colocaremos a los tres puntos de la cara superior. Y con eso ya tenemos los seis vértices. Uno, dos y tres abajo. Uno, dos y tres arriba. Pasamos a dibujar el alzado. El contorno siempre. Continuo. 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 Antes de continuar dibujando el alzado, vamos a repasar ya definitivamente la planta para que se vean solo las líneas que conforman nuestro dibujo, que se vea más claro. Vamos a analizar mirando la planta las conexiones de los puntos de la cara superior con los de la cara inferior. Vamos a tener primero este de aquí. Este de aquí, visto en alzado, es este. Desde ahí salen cuatro líneas. Dos forman parte de la cara superior. Una está conectada con este punto y otra con este punto. Eso está todo continuo y no nos importa. Pero hay dos que van uno hasta el punto A, ese ya lo tenemos dibujado, y otro respecto a este punto, que es este de aquí. Además, como esto es lo primero que nos encontramos en la figura, nada lo va a tapar. Así que desde aquí hasta aquí, en continuo. Seguimos. Este vértice, que es el que acabamos de conectar, va con una línea hasta el punto que acabamos de conectar, tendría dos por la cara inferior, dos por la cara inferior, y otro conectado con este vértice, que si lo buscamos es este de aquí. De la misma manera que nada nos tapaba el anterior, tampoco hay nada que nos tape a este. Así que desde aquí que habíamos llegado, habrá una línea continua que conectará con este punto de aquí arriba. Este vértice ya los tenemos todos conectados, dos que van por arriba y dos que bajan a los vértices de abajo. Ya los tenemos. Vamos con el vértice B. B tenemos una línea que sube hasta este punto, que sería esta de aquí. Esa ya está dibujada. Tendríamos las dos inferiores que no cuentan, y después una que va desde B hasta este de aquí, que en alzado es este. Como esto está detrás de toda la figura, la figura nos la tapa. Así que habrá una línea discontinua. Llegamos ahora a este punto, en el que de todas las conexiones que tenemos, tenemos dos arriba y una que es la que acabamos de dibujar, y la que nos falta es la que conecta con el punto A. Desde aquí, que es donde nos habíamos quedado, conecta con el punto A. Como también, esa sería esta lista. Como nos la tapa toda la propia figura, discontinua también. Y repasamos el resto del alzado. Y con esto tendríamos la figura terminada. Un octoedro, con su proyección horizontal y su proyección vertical, cuando está apoyado en una cara. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Y ya sabéis, suscribíos al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos, y sed felices, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!